Todo sobre el tubo Roland, ¡empecemos! Bueno, llegamos a la estación norte. Ya ubicamos al personal del festival. Nos dieron la tula y voy a mostrarles qué es lo que va por dentro. Viene, que viene, que viene. Así como una tarjetita. Seguimos sacando más cosas. Se ve muy bonito, ¿no? Y es como un juego. Más tenemos el periódico. También incluye esta hermosa y espectacular libreta. Estamos en la estación norte en París, Francia. Y estamos esperando que llegue el tren que nos va a llevar a Bruselas. Yo les recomiendo que sean muy puntuales porque aquí nadie lo espera. ¡Hola! ¡Wow! ¡Muchas de conocerte! Bueno, ya estamos acá en la estación de Bruselas Midi. Y bueno, este es el panorama. Muchísima gente caminando. ¡Lo logramos! Ustedes ahorita ven todo esto solo verdecito, pero es cuestión de minutos que todo esto se va a llenar porque aquí usted puede ir armando su carpa. También hay gente en fitness que viene a hacer ejercicio. Vamos en camino y ahí está el escenario de Tecateguin. O sea, esa es prácticamente la fiesta de los que acampan. Nosotros. Porque el festival como tal arranca. Esta es mañana viernes, hoy es jueves, pero los que se quedan en esta zona tienen una fiesta aparte, una fiesta especial. Así que prácticamente es jueves, viernes, sábado y domingo. Y tenemos un supermercado. Hay más tiendas de accesorios, bolsos, bueno, de todo. Estas son puras tiendas. Si usted compró un paquete de Global Journey, por ejemplo, y no le llegaron las pulseras a su país, a su ciudad, pues llega y aquí las puede reclamar. Y este es el famoso treasure case, la caja del tesoro del 2022. Esto se lo envía el festival Tomorrowland hasta su ciudad y aquí se encuentra la pulsera. A mí no me había llegado la pulsera, así que la reclamé en la entrada del festival. Y pues sí, amigos, esta es la zona de Easy Ten, que fue donde nos quedamos esta vez. Zona de camping, esta es la zona Easy Ten. Ahí nos están entregando ya la cartita. Acompáñenme a ver cómo es por dentro. Y aquí la tenemos, sí señor, está el colchoncito, hay una lámpara, hay unos bags, como unos sacos de dormir. Esto es como un candado para la tienda y algo como para reciclar unas bolsitas de basura. Alguien me preguntaba sobre la seguridad del camping. Aquí es bastante seguro, nadie roba, pero sin embargo te dan un candadito para que le pongas a tu carpa. Pues esta es la parte de los lockers. Tiene cosas, por ejemplo, de valor. Pues las trae acá, las guarda. Bueno, miren, y este es el mapa de la zona de camping. Entonces, la entrada del festival es acá. O sea, de aquí para allá empieza el festival. Solamente está la parte de camping y en la cual yo le recomiendo que usted se quede. ¿Por qué? Porque es que muchachos, bueno, primero que todo, es lo más cerca a la entrada del festival. Si usted se va a quedar en un hotel en Bruselas, va a ser una hora por lo menos yendo allá. Más la cantidad de gente saliendo en carros, vehículos, los buses del festival. Es una mierda. Ni se le ocurra quedarse por fuera de la zona de Dreamville. Se lo garantizo. Cada zona tiene sus duchas, sus baños, zonas de descanso, comidas, bebidas, información. Bueno, absolutamente todo así. Vamos a explorar un poco la zona, a ver qué hay por aquí. Tenemos zona de hamacas. Aquí tenemos la parte del agua y es completamente gratis. Bueno, ustedes siempre me preguntan cómo están los baños. Así que vamos a escoger uno al azar. Este puede ser. Hay algo que ustedes deben saber y es que aquí en el Tomorland pues no se paga con dinero en efectivo como tal, sino que usted llega y recarga su pulsera ahí en alguna de esas dos casillas. Puede ser dinero en efectivo, euros o tarjeta de crédito. Aquí lo que hay es bebidas. En esta parte está lo de desayuno. Aquí también tenemos comida. Usted se debe estar preguntando cómo rayos se baña uno aquí en Tomorland. Pues bien, aquí está el tema de las duchas al aire libre. Usted se puede bañar y listo. Pero si quiere también algo más privado, pues están también las duchas privadas en la cual tiene que pagar un extra. Bueno amigos, se acabó la fiesta de bienvenida. Esta solamente era la fiesta de bienvenida de Gaterin. Va llegado la hora del almuerzo, así que vamos a preparar unos ricos pinchos. Un pinchos bien bacano que compramos en Carrefour. Bueno, ahora sí vamos rumbo a la entrada del festival. Llegamos, aquí ya estamos en la entrada del festival. Bueno, les cuento que ya estamos en el primer escenario, el Mind Stage. Acabamos de llegar al escenario, Jorge. Sí, Patti, esto es la canción perfecta para nosotros. Bueno, aquí estamos en el Rose Garden, sonando puro Trulampe. Estamos en el escenario de Corona, es un lugar así como para descansar, tomarse un pequeño break. Ya estamos entrando al Freedom Stage. Bueno, ha sido todo por hoy, ha sido el primer día de este primer fin de semana, épico. Si iniciamos el día hoy, con el periódico en este paraíso. Todos los días te dan un periódico, así que te mantienen informado de todo lo que está pasando en el festival. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer hoy? Pues una duchita. Hola, muchas gracias. Entonces tú, por ejemplo, este ya se nos acabó y tú lo dejas aquí y te entregan otro completamente recargado. Bueno, aquí vamos en camino al segundo día del festival. Hoy es el segundo intento de entrar al Case. Bueno, miren dónde nos vamos a montar ahora, en esta espectacular rueda. Domingo, último día aquí en el festival. Vamos a almorzar con esta rica hamburguesa y por aquí le dejo los datos de los precios. Y un tip muy importante es que cuando ustedes entran al festival, entren con esta botellita de plástico, pero vacía, para que la puedan ingresar. Y aquí recargan en todos los puntos de agua, porque el agua aquí en el festival es gratis. Normalmente, cuando digo hola a la gente de Tomorrow, ¿sabes lo que hacen? Acabé de salir del teatro, qué bonito, qué lindo. Una de mis comidas favoritas aquí de Tomorrowland, las papas belgas. Listo amigos, hemos terminado el domingo, el último día de este primer fin de semana del Tomorrowland. Espectacular, increíble, sin palabras. Ya saben que si quieren venir, pasarla bueno, rico y sabroso. En el próximo año, en el 2023, tengo un tour y se programen con tiempo para vivir esta gran experiencia. Nos vemos en el 2023. Aquí estoy haciendo la fila para que me devuelvan las perlas que dejé como depósito. Aquí unos tips para que su viaje, su aventura aquí en Tomorrowland, pues se le vaya muy bien. El bloqueador solar es muy importante porque el sol pega durísimo, calienta bueno y en menos de nada te quema. Lo otro que es importante es tener unas curitas, porque de tanto estar de pie, te pueden salir ampollas. Que obviamente es cepillo de dientes que tener, con crema dental, jabón. Así, súper cómodo, también que se me ocurra un buzo. Un buzo es muy importante porque la noche hace muchísimo frío. Bye, see you. Bye, see you. Bye, see you.